¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Hoy tenemos la revisión del episodio número 6 de la primera temporada de Draft Grace Holland. Así que sin más nos vamos con la intro y vamos entonces a regresar con todo lo que hay que contar de este episodio. ¡Hey, hey! Y bueno chicos, qué episodio tan épico. Ha sido de verdad espectacular. A mí personalmente me encantó. Normalmente en este episodio en el que te traen a alguien a mí, es como que me resultan siempre un poco aburridos, pero este año, no sé por qué, es como que yo dije, wey, qué lindo estuvo. De verdad que, o sea, me tocó el corazón. Y bueno, para el inicio del episodio les corresponde hacer un mini reto. Y es que van a estar grabando una escena con un famoso chico, un animal buenísimo, qué rico, Dios mío, estaba ese macho, que al parecer participó como en una especie de reality show allá en Holanda. Y era como que esto, como que de buscando al soltero, una onda de ese tipo de show. Y bueno, pues entonces la tarea, lo que había que hacer en el reto, era resolver la situación para que el chiquito alcanzara a llegar hasta la parte del postre en la cena sin que se fuera, se levantara de la silla y pues terminara la cita. O sea, ese era el reto. Hacer a como diera lugar de que el chiquito no se parara y se fuera. Había que tenerlo ahí a cojones. Creo que todo el mundo hizo buen trabajo. Mucha gente aplicó la comedia. El personaje de Chelsea Boy no fue que me molestó, pero yo hallo de que no tuvo quizás como que mucha coherencia con lo que pedía el reto al ella decidir a ponerse bigotes y estar como que bien rara. Por supuesto, mi marido, mi querido Miss Envy Perú, era una mujer bellísima. En fin, que todas hicieron bastante bien, pero hay que reconocer que la que de verdad se lució fue Mama Queen, porque como ella supo jugar con el postre, no tener miedo a embarretarse toda, a llenarse de todo aquel dulce, se lo metió en la cara, en los pechos, por donde quiera los guantes, se los cagó todo. O sea, se ve que ella llevó todo más allá, bien como que al límite. Y eso pues hizo que nuestro querido Fred, pues le diera el win en el mini reto. Para el Masi Challenge, las chicas tenían que transformar a un familiar cercano o también podía ser un amigo y tenían que buscar obviamente lo que era el parecido familiar. A Miss Envy Perú le trajeron a mi suegra, su queridita mamá. A Chelsea le trajeron su mejor amigo. En el caso de Mama Queen le trajeron su papá. A Janney Jack le trajeron a su madre y a el también riquísimo, súper delicioso Abby, oh my god, le trajeron a su hermano. En esto pues entra esta mujer a hablar un poco de vergas. Yo no sé quién es, no la conozco, pero supuestamente ella fue la que hizo Mama Queen en el Snatch Game, en el capítulo de cuando hubo que hacer los doblajes. Bueno, pues era esa misma tipa. Y bueno, pues ya después llega el runway. Como ustedes pudieron ver, de verdad que fue un trabajo espectacular. En el caso de Miss Envy Perú, a mí me encantó. Obviamente se notaba de que no había como que ese gran parecido físico entre ellas. He visto gente hacer mejor trabajo, pero los outfits sí estaban idénticos. Me encantó la referencia a Perú cuando ellas salieron montadas como que en este tipo de llama. Bueno, no era un tipo de llama, era una llama. Lo que pasa que era una llama como una especie como que de muñeco de peluche. O sea, que se veía que era una cosita más fantasía. No era la llama que llama. El punto es que de verdad que se veían divertidas, se veían reinas, se veían preciosas. Y creo que fueron las que de verdad llevaron el reto hasta el infinito y más allá. En el caso de Abby Oh My God, para mí no estuvo mal. Creo de que las dos se veían bien sensuales, bien como que Brazilian bone shells. Estaban cute, pero a mí sí se me hace que se nota que al hermanito de Abby Oh My God fue como que le costó trabajo vender la fantasía, vender la imagen. Estaba caminando que parecía un constructor, pero bueno, aún así sacaron sus perras katanas y era como que estaban ahí fajados al puro estilo de Mortal Kombat. En el caso de Chelsea Boy, la verdad no me llegó como que a disgustar. Yo lo vi ok, pero tampoco fue una cosa como que me tirara la quijada al piso. Yo me quedé esperando más de ella. Pensé que ella lo iba a llevar un poquitico más como que al límite, pero se me quedó como que muy safe. Los pelos me hicieron un poquitico de ruido. Soy una persona, como ustedes saben, si son viejos en mi canal, que a mí los estampados me hacen un poquitico también como que de choque. No soy muy fanática a ese tipo de tela. Floreados o cuadrados o lo que sea, no me gustan. Nunca me han gustado. En el caso de Mama Queen, pues bueno, ¿qué más podemos pedir? Obviamente se veía venir que iba a ser un desastre porque el pobre viejo, que lo que le queda ya es una sola afeitada. Entonces lo sacan y el señor obviamente está avejentado. Los pellejos le cuelgan. Hacer un maquillaje drag en una persona que ya de por sí es mayor se complica. Y pues bueno, creo que Mama Queen salvó la situación lo más que pudo. El señor también lo hizo bastante como que mal en el runway, pero yo la respeto porque honestamente si nos ponemos a ver a los detalles, a ella fue a la que peor le tocó en todo el equipo. Porque era un hombre mayor, heterosexual y o sea, tratar de sacar algo de ahí, mi amor, eso de verdad que es una misión imposible. Yo creo que por eso es que ella no la mandaron al Baron, porque es como que ellos dijeron, wey, mira lo que ella ha hecho con este viejo. Ha sido un milagro de la naturaleza. Y como también ganó el mini reto, pues a lo mejor eso fue lo que la ayudó a salvarse. Y bueno, pues en el caso de Janney Jack, a mí la verdad sí estuvo ok, pero como quiera que sea, su mamá obviamente es mujer, las facciones era más fácil trabajarlas. La señora de por sí ya es alguien que tiene de cierta manera como que ese dominio de la femineidad, también sabe caminar en tacos. Y a mí, cuando yo lo llevo a comparar, por ejemplo, con el caso de Envy Perú, es cuando yo digo, bueno, aquí tenemos dos señoras casi probablemente de la misma edad, con casi que la misma estatura, rellenitas. Y entonces es como que ya tú te pones automáticamente a comparar. Tú dices, bueno, es un caso muy parecido a este caso. ¿Cuál de los dos fue superior? Y eso dejó a Janney Jack un poco como que en desventaja en comparación a Envy Perú, que resulta que rompiendo un récord, creo que ahora sí ya nunca antes visto en la historia de RuPaul's Drag Race, pues vuelve a ganar la semana. ¿Me molesta? La verdad que no. Yo creo que al menos para mí sí fueron las mejores. Había color, había creatividad, originalidad. La idea de la llama fue única. Yo creo que el alcance del reto que hizo esta dupla fue de verdad icónica. Obviamente al Baron, entonces les toca irse a Janney Jack en contra de Chelsea Boyd. Y es muy lamentable porque a mí se me hace como que Chelsea Boyd era una persona que merecía durar más en la competencia. Yo creo que ella ha hecho mejor trabajo que Janney, pero es cierto que a lo mejor la incomodidad de Laufey o lo difícil y trabajado que estaba el cabello fue como que limitó un poquitico a Chelsea Boyd. Ella se veía incómoda. A mí lamentablemente no me dio la vibra de la canción, no me la vendió full. Por otra parte, Janney Jack nos sacó este lado cómico, pero sensual, provocativo. Yo estaba que mis ojos a mí no se me iban de la pantalla con la chiquita. Yo toda la atención se la dediqué a ella. Por lo que el jurado al parecer vio lo mismo que yo como público, como televidente vi. Y bueno, pues el jurado decidió que se quedaba Janney Jack y entonces le dieron el sachet de bass a Chelsea Boyd. De verdad me dolió. Yo siento que Chelsea merecía altamente la posibilidad de ser una finalista del show. Yo no entiendo. A mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que Abby Oh My God siga en la competencia. Yo creo, y mi teoría conspirativa en todo esto, es que el motivo por el cual a Abby no la han mandado a la verga todavía. Es como que la producción está esperando el momento oportuno para tirarla en contra de Envy Perú. A mí se me hace que ahora como quedan cuatro, o sea, ya tenemos la semifinal que va a ser la semana que viene. ¿Quiénes son las semifinalistas? Pues está Mama Queen, está Abby Oh My God, Envy Perú y también está Janney Jack. Entonces a mí se me hace que lo que va a pasar es que van como que dejar que llegue a la final a Janney Jack junto con Mama Queen. Y entonces creo que Envy Perú se va a ir al Baron con Abby. Las van a poner una en contra de la otra para buscar el drama de la rivalidad entre hermanas. Y va a ser creo que Miss Envy Perú la que finalmente va a mandar a Abby Oh My God para la casa, como para buscar los ratings. Y así pues creo que se quede conformada la final que sería, a mi entender, entre Janney Jack, Mama Queen y Miss Envy Perú. Pero todos estos son conspiraciones, teorías locas, de mi cabeza enferma. Vamos a ver qué sucede. De todas formas, chicos, el episodio estuvo bueno, fue injusto, pero bueno, las injusticias no es nada nuevo en este tipo de reality. Igual no las hicieron la semana pasada dándole el win a mi Envy Perú, mi marido, que lo vamos, pero realmente no se lo merecía. Votaron a Ceder Jim, que era una de las favoritas del público. Así que ya qué más podemos esperar. Aún así sigo depositando mi amor, mi confianza, mis respetos en el show. Creo que nos han entregado una temporada muy buena, a pesar de que fue grabada muy reciente. Apenas hubo tiempo de editarla, cosa que se ha notado porque se ha visto como se han saltado cosas enormes y muchas cosas sin sentido que ha habido en toda la temporada. Pero bueno, creo que aún así, con todos los defectos que han habido, que sí reconozco han sido muchos, ha superado en creces a otros shows, como por ejemplo el que siempre traigo a relucir, que es el caso de Canadá, que fue un perro asco. Gracias por pasar, los amo mucho. Nos vemos entonces el jueves a las 6 de la tarde en el canal de Twitch que tengo secundario en el Latin Drag Race para ahí ver la semifinal en vivo a las 6. Repito, hora local mía de Miami. Saquen ustedes la cuenta en su país. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, regálame un like, comenta, siempre te contesto y no te pierdas porque siempre estoy subiendo constantemente videos en mi canal. Gracias por pasar y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!